Muy bien, pues siendo hoy lunes 7 de enero del 2022, lo digo con mucha conciencia porque la semana pasada me equivoqué en la fecha, pero bueno, ahora no. Bueno, comenzamos nuestra sesión en la que ya de modo franco, de modo ahora sí que de lleno, vamos a comenzar a exponer propiamente esa virtud maravillosa que es la de la fe, la virtud de la fe. Pero como ya vimos, la fe tiene dos vertientes, dos estilos, dos maneras de enfocarse, que son, repito, la fe racional, a la cual la inteligencia humana está capacitada para alcanzar el conocimiento de que Dios existe. En esta tierra, ni los más grandes místicos van a alcanzar el conocimiento preciso de cómo Dios es, porque eso es la visión beatífica. Y eso solo se alcanzará una vez que hayamos cruzado, hayamos salido de este valle de lágrimas y nos encontremos con un destino que en gran medida habremos de elegir. El camino que a través de la ética nos conduce a nuestro último fin, que es Dios. Pero con un enfoque en esta serie de sesiones, más centrado en la revelación que propiamente en la inteligencia, sin descartarla, por supuesto, vamos a ir viendo a qué se refiere propiamente la virtud de la fe. Y solté por ahí en el grupo algunas preguntas, a las cuales pues vamos a ir dando algunas respuestas. ¿Te consideras un hombre de fe? ¿Hasta qué punto llega tu fe? ¿A quién le crees más a tus necesidades o a Dios? ¿Te resulta difícil creerle a Dios o no? Porque fíjense, aquí hay una... Comenzando de lleno con mi comentario sobre lo que es realmente la fe. La fe, más que creer en Dios, es creerle a Dios. La diferencia es abismal. Yo puedo creer que Dios existe. Sí, está bien. Pero creerle a Dios, sobre todo al Dios que se revela, al Dios que se inserta en nuestra historia, a Cristo, creerle a Cristo, eso sería la más perfecta definición de fe. Que por cierto, les platico que esta definición de fe, bastante poco académica en cierto sentido, la fui a escuchar hace unos cuantos meses, en un bautismo al que fui invitado. Bueno, pues era el bautismo de mi nieto Fernando, en Monterrey. Entonces, en una parroquia región montana, nada popis, nada elegante, porque pues mi hija no tenía muchos recursos para hacerlo en la catedral o qué sé yo. Y nos fuimos a una iglesia, a una parroquia, típicamente pueblerina, con un sacerdote muy simpático y muy pueblerino, que se pasó su sermón, o más bien dicho su fervorín, sobre el bautismo, una vez que Fernandito fue bautizado, explicándonos muchas cosas. Y entonces soltó la pregunta a los 40 invitados que estábamos ahí, preguntó qué es la fe, algunos levantaron la mano, cuando vi que nadie supo, la levanté yo, y dije, pues la fe es el conocimiento racional de Dios, o un don gratuito sobrenatural que él nos regala. Y nos dijo, ¿cómo te llamas? Pues Juan Bosco, a tus órdenes, padre. Muy bien, es correcto lo que dices, pero yo les voy a decir algo más rotundo, más interesante. La fe, todavía mejor expresada, es no creer en Dios, sino, no tanto eso, sino creerle a Dios, y particularmente creerle a nuestro Señor Jesucristo. Creer en su palabra y difundirla, proclamarla, y sobre todo, la fe más que nada en esta época tenebrosa, es combatir el mal. Solo los que no tienen fe se quedan callados. Solo los que no tienen fe tienen el miedo de proclamar la verdad o de denunciar el mal. ¿Por qué? Porque su criterio es un criterio mundano. Es decir, se van a guiar por el temor al mundo, por el temor a lo que el mundo pueda decirles, a lo que el mundo pueda quitarles, a lo que el mundo pueda criticarlos, o cerrarles puertas, o censurarlos, o qué sé yo. Así que, en resumen, la pregunta entonces al grupo sería, ¿te resulta fácil creerle a Cristo? ¿Te resulta fácil creerle a Cristo? Si ya me escuchaste, Yas, porque parece que no me habías escuchado. ¿La fe sirve solo para la salvación? Y una pregunta fundamental, ¿la fe afecta solo la eternidad? ¿O afecta también la vida diaria? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe, y por fe está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que sí, en efecto. Contesto de una vez esta gran pregunta. ¿La fe solo afecta la eternidad? ¿O afecta también y principalmente la vida diaria? Entonces, de acuerdo con este sabio sacerdote humilde de alguna parroquia pueblerina, contesto, la fe afecta nuestra forma de vivir. Nuestra fe afecta nuestra forma de decidir. Nuestra fe afecta cada uno de nuestros actos libres. Porque podríamos decir que una persona de fe conduce su vida invariablemente con los ojos de la fe puestos en la eternidad. incluyendo las muchísimas cosas que pudiéramos no comprender. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más trabajo me cuesta comprender. Es como un monstruo de la naturaleza, un adecesio de la humanidad, un hombre perverso y maligno, llamado Luis Echeverría Álvarez, a los 100 años, goza de cabal salud. O sea, sí, ya sabemos, como dice el ranchero mexicano, ¿no? Hierba mala nunca muere. ¿Y cómo es posible que muchachos de 15 años, en la flor de la edad, con todo un futuro por delante, o de 20 o 30? O como mi super alumno y super amiguísimo Enrique López, hayan sido llevados al cielo a los 42 años, cuando todavía habrían podido hacer el bien otros 60 más, cosa que él hacía con un nivel de brillantez que yo envidiaría. Porque muchas veces yo le hacía el chiste a Enrique, cuando yo sea grande quiero llegar a ser como tú. Y eso que prácticamente le doblaba yo la edad. Hay muchas cosas que solamente por la fe podemos decir, bueno, pues racionalmente no lo entiendo. Como lo que acabo de decir. Pero, si yo le creo a Dios, lo entiendo. Entiendo que no lo pueda entender yo, porque a la luz de mi corta inteligencia, solo me queda creerle a Dios. Y Dios se manifiesta principalmente en sus obras. En lo que permite y en lo que provoca. Porque aquí viene, vale la pena introducirles un conocimiento muy interesante. Sostenía yo una discusión con uno de mis nietos, justamente ese mismo día del bautismo. Y entonces él decía, abuelito, pero es que yo no comprendo por qué Dios ha matado a tantos millones de personas. Por ejemplo, en las guerras y en las enfermedades. Y te tuve que explicar largamente, por fortuna terminó entendiéndolo con mucha apertura y mucha humildad intelectual a pesar de sus dieciocho años. lo que terminó él entendiendo es que Dios tiene dos tipos de voluntad. La voluntad activa mediante la cual hace cosas y la voluntad permisiva mediante la cual no hace cosas directamente, sino que permite que las hagamos los humanos. O las leyes que él ya creó en la naturaleza. en donde si te atreves a violarlas, pues las consecuencias serán inexorables. Como violar la ley de la gravedad, por ejemplo, o la ley de la combustión, o la ley del equilibrio, o cualquiera otra. Si las violas, solamente mediante una intervención divina directa que llamamos milagro, las leyes naturales podrán ser suspendidas. Y de hecho, así se define milagro. La suspensión transitoria o definitiva de una o varias leyes naturales. Entonces, independientemente de si es voluntad divina directa o voluntad permisiva, por ejemplo, en esta larguísima y terrible enfermedad de la que ya voy parece cantando victoria, pero todavía no acabo de salir, pues Dios no la ha causado. Dios me la ha permitido. ¿Por qué la ha permitido? Lo desconozco a ciencia cierta. ¿Puedo inferir que es una prueba? ¿Sí? Es una prueba a mi propia fe, es una prueba a mi paciencia, es una prueba a someter mi voluntad a la suya, porque yo no me lo busqué, por supuesto, ni hice nada, ni dejé de hacer nada en mi vida como para adquirir una enfermedad llamada herpes zoster y después su secuela neuritis posterpética, además porque pues yo ignoraba la existencia en el mundo humano de ese par de azotes. Entonces, en la vida cotidiana conviene que pensemos en esto, le creemos a Dios y vemos a Dios en cada una de las cosas que suceden. Hay un dicho formidable que pinta al hombre de fe. Si me preguntaran, ¿cómo describirías tú como psicólogo católico, desde luego, porque los ateos no creen en esto, más bien que no creer no lo conocen. Y lo que pinta a un católico auténtico, desde el punto de vista psicológico, sea profesional de esa ciencia o no, es la siguiente afirmación. Todo lo que ocurre sucede para el bien de los que creemos, de los que le creemos a Dios. Todo lo que nos ocurre, bueno o mal, subjetivamente juzgado, nos ocurre o nos deja de ocurrir para el mayor bien de las personas que le creemos a Dios. Por eso, por la fe, el justo vivirá. Estaba leyendo un reportaje aterrador y me refiero a esto, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que fue fundado por Alberto Valleres, una persona a la que yo conocí muy bien hace décadas porque fue mi cliente, dueño del Palacio de Hierro, fundador del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y presidente ejecutivo hasta los noventa y tantos años, acaba de morir hace unos cuantos días. Leí un reportaje acerca de que en el ITAM ha habido, en lo que va del año, más de diez suicidios. estamos hablando escasamente de treinta y ocho días. Bueno, y el año pasado se alcanzó casi el centenar de suicidios. Entre chavos, alumnos del ITAM. ¿Cómo es posible? Obviamente, porque esas personas no son justas y no aprovecharon, no se aprovecharon de esta tremenda afirmación. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y como seguramente estos chavos andaban en cuestión de drogas, de sexo, de vicios, de permisividad, de irresponsabilidad. Les recomiendo a todos, por favor, les voy a pedir de tarea, si tienen tiempo, que entren a Netflix o a ver dónde la consiguen y vean una película corta de una hora diez que se llama Los Herederos. Así, escriban su nombre, Los Herederos. Es la historia de un grupo de chavitos de entre quince y dieciocho años, hecha como con una cámara que los va siguiendo al horario de su vida cotidiana. Pinta el terrible desastre de la juventud de hoy. Y podemos decir que son justamente lo contrario de esta afirmación. El justo por la fe vivirá y entonces cuál sería lo contrario. El injusto por su falta de fe morirá. Se suicidará. Será víctima del alcoholismo, de la drogadicción, de la violencia que lo sorprende, como dice un dicho por ahí muy sabio, el que ama el peligro, en él perece. Muchísimos, aquí hago otra pregunta en la introducción que les mandé a todos. ¿Sabías que los problemas conyugales tienen su raíz en la falta de fe en Dios y en su palabra? ¿Sí? Porque cuando uno tiene problemas conyugales, le cree más al corazón propio, al hígado, a los órganos sexuales que a la revelación que a la palabra de Dios. Porque el marido que no considera de manera práctica que él pertenece a su esposa y su esposa a él, entonces no trata a su esposa o no trata a su marido como una verdadera propiedad que pasa a formar parte de la propia personalidad y podría yo afirmar con aparente temeridad pero con absoluta certeza que tratar mal al cónyuge es tratarse mal a uno mismo porque él soy yo, él soy yo, yo soy él. De ahí la falta de fe nos ha llevado en el ámbito conyugal a que como lo dice el INEGI el Instituto Nacional de Geografía y Estadística la mayor parte de los matrimonios que se contraen en este país estamos hablando de un 75% tienen broncas severas de disolución de pleitos de violencia de divorcio al quinto año promedio el 75% cuál es el factor común pues que no le creen a la palabra de Dios si le creyeran a la epístola de San Pablo que obviamente la epístola de San Pablo es palabra de Dios esa epístola que nos leen en la iglesia en el sacramento del matrimonio el amor es servicial paciente y sin envidia no lleva cuentas del mal no lleva cuentas del bien no es presumido no es engreído todo lo perdona todo lo puede no pasa jamás las palabras esenciales si tú creyeras eso entonces por tu fe vivirías por tu fe vivirías un matrimonio lleno de dicha un matrimonio lleno de paz porque porque estás dispuesto a perdonar estás dispuesto a escuchar estás dispuesto a acariciar estás dispuesto a reconocer y no porque un psicólogo cualquiera incluyéndome te lo haya dicho sino porque es palabra de dios y si tu fe no si no vives por la fe y si no le crees a dios entonces aplicar la epístola de san pablo a tus relaciones conyugales pues se vuelve absolutamente imposible por esa razón el justo por la fe vivirá y no me refiero a la vida biológica me refiero al verbo vivir no al hecho de estar vivo sino al hecho de vivir la vida el justo por la fe vivirá la vida y si no tienes fe aunque estés vivo te sientes morir te deprimes te quieres dar un tiro quieres abandonar el planeta pero tienes miedo y no lo haces y entonces pues qué clase de vida es esa porque porque en tu corazón en tus actos en tu vida cotidiana no hay justicia porque en este país y en general en todos porque un padre una madre no educa a su hijo a su manera porque los educan a su manera y no a la manera de Dios a ver cuál sería definiendo la fe de manera práctica cuál sería la forma esencial en la cual un papá que le crea a Dios educa a sus hijos cuál sería el primer elemento le hago la pregunta al grupo y tienen 10 segundos para contestarle y estoy haciendo la pregunta antes de nuestra sesión de preguntas cómo sabemos que un papá o una mamá educa a sus hijos en la fe buscando con humildad servir a Dios buscando con humildad conocer y dar a conocer a Dios no a ver ya en los hechos doctor no es una expresión utilizada en nuestros abuelos repito la pregunta por favor doctor repito la pregunta cómo sabemos si un papá o una mamá han educado o están educando a sus hijos en la fe porque acuérdense más el justo por la fe vivirá en qué consiste a escala práctica esto que acabo de afirmar porque a ver Diana González porque lo demuestran viviendo su vida con una confianza o sea sin preocupaciones sin estrés sin si me explico no son los hechos es correcto es correcto pero hay algo que sería la prueba del añejo a ver Isabel te refiere a que a que de tal palo tal astilla como a ese dicho doctor no por el testimonio de vida no bueno ya sé ya hubo muchos chances y ahí les va a ver último el último Mario por los modales doctor no hechos hechos tal vez porque los niños son felices no ok todo es cierto pero hay algo que está por encima de todo eso una familia educadora en la fe lo primero y lo que va a enseñar de manera permanente es el santo temor a ofender a Dios he dicho inculcar en los niños el santo temor a ofender a Dios lo cual nos lleva a la conciencia recta ilustrada lo cual nos lleva al mantenimiento del estado de gracia lo cual nos lleva como decía alguien por ahí sabiamente a vivir sin preocupaciones o con un estrés muy manejable o incluso muy reducido o tal vez nulo pero cuál es el punto de partida el santo temor de ofender a Dios que alguna mala pedagogía por ahí de algún purita pueblerino infiernero llegó a considerarse como el miedo a Dios como el temer el temor a Dios es una expresión totalmente desafortunada a Dios no se le teme y voy a poner un ejemplo muy sencillo en el plano estrictamente humano acaso a una persona que amamos no tememos ofenderla piénsenlo y nos cuidamos en movimientos en gestos en palabras en actitudes en decisiones con tal de no ofender o lastimar a nuestro cónyuge cuando realmente lo amamos cuando no lo amamos esto nos vale gorro no nos cuidamos de no ofenderlo pero cuando lo amamos lo primero que cuidamos es evitar la ofensa incluso la ofensa que pudiera ser involuntaria a mí me costó muchos años aprender a modular mi voz de tal modo que mi esposa no se sintiera ofendida no es porque yo gritara sino por un tono de voz acostumbrado a dar conferencias acostumbrado a manejar cuando se podía hace dos años ¿no? auditorios enormes y a veces el micrófono pues entonces tengo voz de trueno de manera natural pero aprender a modularla para que mi esposita se sintiera amada pues si me costó cierro trabajo y al principio era pues si no te estoy gritando no pues es que es la forma de hablar no es el grito es la forma de hablar el que ama finalmente acaba por encontrar la forma de no lastimar de no ofender por eso es radicalmente el primer paso de una educación en la fe transmitirles a nuestra prole el santo temor de ofender a Dios lo cual los va a llevar a caminar con sumo cuidado en multitud de cosas que por desgracia el hombre postmoderno no reflexiona si Luz González pero eso no significa que debemos de temer a Dios en la manera de que Dios es un Dios castigador ¿verdad? obviamente Dios no castiga es otro exacto exacto porque bueno yo le enseñé a mis hijos que Dios es amor Dios es su amigo que ellos pueden hablarle con toda confianza a Dios jamás les enseñé que Dios castigaba muy bien porque Dios es amor ¿verdad? y eso yo lo vine a aprender ya de grande yo de chica pues a mí me criaron de la manera sí claro el temor a ofender a Dios pero también porque porque había mucho miedo sí en esa pedagogía incorrecta hubo mucho miedo no hubo mucho amor sin embargo hay un concepto hay un concepto fundamental que fue probablemente el que más trabajo me costó transmitirle a mi nieto en aquella discusión que les platicaba hace unos minutos y es el concepto ranchero dicho a los rancheros de que palo dado ni Dios boquita o dicho de una manera filosófica Dios no te va a eximir de la consecuencia de tus decisiones Dios no te va a eximir de la consecuencia de tu ignorancia sobre todo si es ignorancia culpable porque el desconocimiento de una ley no te exime de su obligatoriedad estamos hablando de las leyes en cualquier aspecto de la vida si claro pero lleva a muchos perdón Luz esto lleva a muchos a pensar que Dios castiga no es que Dios castigue es que las consecuencias de nuestras acciones si exactamente nos llevan a algo que parece castigo pero recuerde que no se mueve o sea todo es permitido o sea no que todo es permitido por Dios pero no se mueve ni una hoja de un árbol sin que sin el permiso de Dios espérame tantito ahí hay una falla teológica muy grave y es la voluntad humana a ver lo único dice Paul Claudel un formidable filósofo francés converso al catolicismo y que alcanzó cumbres de genialidad y de fe católica asombrosos Paul Claudel nos enseña una cosa que es muy importante entender en este terreno en el que nos estamos moviendo que es el terreno propiamente allá de la fe como virtud lo único que hace inútil la omnipotencia divina es la libertad humana esto que significa que si hay algo que existe aparte de la voluntad de Dios y es por voluntad de Dios que tenemos voluntad propia porque nuestro libre albedrío es un don gratuito de él es un don natural no es un fe no es un don sobrenatural es un don natural todo ser humano no descerebrado no esquizofrénico profundo no loco y que ya alcanzó la edad racional a los siete a los ocho tal vez a los nueve tiene libre albedrío y su libre albedrío lo puede llevar a moverse a pesar de o contra la voluntad de Dios entonces pero claro es válido entender que todo lo que ocurre ocurre ya sea porque Dios lo causa de modo directo o ya sea porque Dios lo permite en ese sentido no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios porque finalmente ¿quién está detrás de ti como persona libre? pues el que te hizo libre si él no te hubiera hecho libre tú no lo serías así como no son libres los animales los animales no son libres no tienen libre albedrío no disiernen no toman decisiones no piensan en las consecuencias de sus actos nosotros sí aunque somos la especie animal humana ¿no? pero ¿qué es lo estrictamente humano? la inteligencia y la libertad o libre albedrío con esas acotaciones entonces el hombre de fe la mujer de fe siempre va a ver siempre vamos a ver las personas de fe como en cada cosa que sucede o no sucede Dios está directa o indirectamente ya sea porque lo haya permitido ya sea porque lo haya causado un ejemplo muy dramático en esos momentos ocurre en el planeta Tierra y me refiero a la muy probable y ya casi inminente guerra entre varias potencias de un lado ya tenemos a Rusia a la cual se le acaba de aliar China terrorífico estamos hablando de las dos potencias nucleares máximas o sea China más Rusia nuclearmente juntas son superiores al resto de la humanidad incluyendo Estados Unidos y por otro lado la Unión Europea bastante desarmada si la comparamos con la sola Rusia y los Estados Unidos ¿Dios va a querer un conflicto armado? No Dios no lo quiere evidentemente Dios no lo quiere pero si un jerarca de los que tienen a su alcance tal vez no hayan oído hablar de ese concepto el concepto de lo que es el botón nuclear o el portafolio nuclear el portafolio nuclear es literalmente un portafolio un maletín que solamente tiene Vladimir Putin que solamente tiene Joe Biden que solamente lo tienen nueve presidentes o primeros ministros en la tierra solo hay nueve potencias nucleares el resto de los países casi doscientos no tienen ese terrible y diabólico privilegio basta con que uno solo de ellos decida oprimir el botón nuclear para que se desate un conflicto de proporciones que pueden ser apocalípticas ¿Dios lo causó? No el ser humano lo decidió es más un solo ser humano contra la voluntad de los otros ocho mil millones de personas porque incluso personajes tan poderosos como el presidente francés Macron voló directamente a Moscú el día de hoy o ayer y hoy a tratar de convencer a Vladimir Putin de que no invada Ucrania porque si Vladimir Putin invade Ucrania seguro habla conflicto porque los Estados Unidos van a replicar como ya lo dijo Joe Biden de manera muy severa y contundente y armada que entonces porque está ahí un conflicto nuclear o un conflicto de proporciones apocalípticas vamos a perder la fe si Dios permite eso ocurrirá para el beneficio de las personas que amamos a Dios como no lo sabemos con precisión porque habría que analizar cada caso cada persona cada circunstancia cada situación vamos a imaginarnos que pudo haber tenido de bueno para aquellas personas que en la segunda guerra mundial sufrieron el bombardeo con bombas de fósforo por parte de los ingleses alemanes niños mujeres ancianos heridos de guerra que estaban refugiados en la ciudad de Dresden y que fue bombardeada por los aliados ¿sí? HSDP por decirlo bonito para minar la moral del pueblo alemán ¿cómo podemos pensar en que alguna de esas personas que fueron trescientas mil que ardieron durante días por las bombas de fósforo pudieron haber sufrido tenido vivido alguna consecuencia positiva bueno pues a lo mejor algunos se convirtieron o muchos se salvaron o todos ellos se salvaron ante un dolor que ya no podían suprimir porque la bomba de fósforo es inapagable una vez que empieza a arder en el cuerpo humano entonces hay muchas cosas que no podemos contestar de manera precisa pero que si se contesta profundamente tal vez no precisamente pero si profundamente la persona de fe ¿por qué Dios lo permitió? solo él lo sabe y acepto su santa voluntad aun cuando ciertas cosas permanezcan en el misterio en lo incomprensible en lo inextricable en lo tremendamente difícil de comprender así que entonces por la fe el justo vive por la fe el justo vive bien continuamos la siguiente pregunta es ¿cómo puedo fortalecer mi fe? ¿qué puedo hacer para fortalecer mi fe? bueno pues ya lo he dicho muchas veces muchas veces pero aquí cobra particular importancia el repetirlo nada más ahora sí voy a plantear la pregunta con sus cinco respuestas en orden de importancia las cinco respuestas para ¿cómo puedo fortalecer mi fe? el primer la primera respuesta el primer lugar lo tiene la formación el estudio el conocimiento porque la fe sin conocimiento fácilmente se vuelve fanatismo y el fanatismo no te acerca a Dios el fanatismo te aleja de Dios y sobre todo te aleja de tus prójimos una de las características más graves de las sectas es justamente la manera como ve al prójimo el sectario ve al prójimo como un estúpido como un imbécil como un un sujeto desechable como alguien que no merece vivir de hecho por ejemplo en mis encontronazos con multitud de protestantes me dicen no Juan Bosco tú ya estás condenado tú ya estás condenado porque no has declarado nuestra asamblea de creyentes verdaderos no has proclamado a Jesucristo como tu señor y salvador no yo le digo mira no lo he proclamado en tu asamblea pero sí en la mía y la mía se llama iglesia católica y fue fundada en el año treinta y tres y la tuya pues bastante después del año de mil quinientos veintiuno no y se enfurecen y terminan insultando cortando y maldiciendo porque es característica del hombre sectario del que no ha estudiado la posibilidad muy cercana muy fácilmente incluso demostrable de que su entre comillas fe no lo es ¿por qué? porque no se ha dedicado a estudiar a un protestante y sobre todo a los protestantes que parecen sinceros siempre les pregunto dime cuántas encíclicas papales has leído y muchísimos de ellos más de la mitad me dicen ¿qué es encíclica? ¿what? ¿de qué me hablas? ¿qué es encíclica? pues mira encíclica en el idioma de los papas significa carta pastoral o carta declaratoria de principios o es una carta declaratoria de algún dogma si no has leído ni estudiado las encíclicas no puedes ser un buen católico y por eso te volviste protestante mal católico futuro protestante ¿y quién es un mal católico? bueno pues vamos a usar un parangón díganme mientras estuvieron enamorados de alguna novia o novio allá en los albores de su juventud ¿cuántas cartas de su parejita dejaron de leer? yo les puedo asegurar ninguna ¿las leyeron todas? bueno yo todavía tengo por ahí en algún rincón las cartas de mi primera novia formal porque bueno las considero un un tesoro literario por así decirlo no sentimental pero las leí todas ¿por qué? porque tenía interés en su persona en conocerla en tratarla en quererla etcétera y de alguna manera pues si pensaba en serio en un probable futuro matrimonio el que no se haya dado no significa que no haya tenido yo interés o ella entonces si somos católicos ¿cuántas cartas de nuestros papas tendríamos que haber dejado de leer? ninguna haciendo la analogía si la persona te interesa leíste todas sus cartas no solo las leíste las contestaste ya fuera de modo breve o de modo muy amplio o a lo mejor solo verbal porque no podías escribir por alguna circunstancia práctica pero siempre fue un mecanismo de comunicación incluso muchas parejas por ejemplo mi esposa y yo tenemos la saludable costumbre de tener un librito común en donde nos escribimos en ese librito ella escribe sus miedos sus inquietudes sus alegrías sus temores sus tristezas sus peticiones lo escribe cada ocho días cada quince días cada mes y yo le contesto o viceversa y es una comunicación maravillosa epistolar que recomiendo que todas las parejas tengan porque muchas veces las cosas serias o graves se pueden decir de mejor manera en lenguaje escrito que con palabras pero volvemos entonces el primer elemento mediante el cual podemos fortalecer nuestra fe es muy concreto leer las encíclicas de los papas háganlo que se diga que este grupo y nuestros amigos y los que nos siguen por facebook por youtube por facebook somos católicos en serio porque porque leemos las cartas de nuestros pastores de nuestros papas y saben que es lo más divertido del asunto que todas están en internet y otra cosa todavía más divertida todas son gratis ninguna cuesta vamos ni un centavo vas a con dar un clic para que tengas acceso a ellas simplemente en un buscador como google firefox safari en la parte de arriba escriben encíclicas papales clic y aparecen todas y lean una cada semana o una cada mes siquiera para que se sorprendan del formidable tesoro un tesoro de incalculabilísimo valor que es el tesoro de nuestra fe estamos a fondo ya de lleno hablando de la virtud de la fe entonces la persona que no lea las cartas de nuestros papas simplemente no puede acrecentar su fe porque no va a acrecentar su conocimiento sobre todo en cuestiones muy puntuales cuestiones en el plano de la vida conyugal cuestiones en el plano de la vida obrero patronal cuestiones en el plano económico de las naciones y de los pueblos cuestiones de la moral de la vida cotidiana multitud de asuntos por eso el hombre justo la persona justa por su fe vivirá si llevamos a la práctica la respuesta a esta gran pregunta que acabo de hacer ¿cómo puedo fortalecer mi fe? ponte a leer las encíclicas papales punto no hay de otra son fascinantes además están escritas de una manera elegante de una manera a veces un tanto coloquial pero de una manera excelentísima no son solo piezas cristianas o católicas o religiosas son obras de arte literarias sobre todo si me aprietan un poco las de Pío XII las de San Juan Pablo II y las de mi favorito el Papa Ratzinger Benedicto XVI que son obras cumbre a la inteligencia humana y desde luego a nuestra fe y a la revelación segundo ¿cómo puedo fortalecer mi fe? bueno pues como lo decía muy inteligentemente Yasmín en la sesión anterior a la sesión propiamente dicha con nuestras obras nuestras obras fortalecen nuestra fe porque el justo por su fe vivirá ¿cuáles son las obras de fe? pues aquellas decisiones que hacemos buscando el bien honesto aun cuando aparentemente sea una desventaja mundana un ejemplo muy típico perdonar una deuda a lo mejor desde un punto de vista de estricta justicia mercantil o de estricta justicia humana es injusto para mí pero ¿cómo es vista por los ojos de Dios? tal vez perdonar una deuda es un acto de fe porque sabemos que Dios multiplicará todas nuestras acciones es un acto de fe todavía no estamos viendo cómo nos multiplicó el billete que perdonamos y tal vez nunca lo lleguemos a ver de esa forma pero sabemos por ser justos y vivir nuestras acciones por la fe que él no se queda con nada y que Dios tiene una característica aparte de otras muchas omnipotente omnisabio todopoderoso bondadosísimo etcétera 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 pero hay algo que aquí debo recibir en relación al tema que en estos momentos estamos manejando Dios es el gran retribuidor Dios retribuye al ciento por uno y esto sólo lo podemos comprobar con nuestras obras cotidianas basadas en la fe replicar de buena manera un insulto replicar con palabras afables y con gestos amables a un individuo agrio y ofensivo sólo por la fe otra manera de fortalecer la fe ya quedamos el estudio las obras la oración la oración sobre todo recomiendo la oración en segundo plano que es la oración permanente del día completo mientras estás en vigilia de alguna manera por tu mente haz que pasen el ave maría y el padre nuestro n veces aunque te distraigas retómalo retómalo en tu interior a lo largo del día hay largos lapsos en los que no hacemos nada o estamos haciendo algo de tipo mecánico que permite que en la mente haya ideas sentimientos pensamientos bueno pues entonces en vez de pensamientos e ideas sin valor coloca un padre nuestro coloca un ave maría coloca una ejaculatoria o cientos de ejaculatorias o la oración a san miguel para que nos libre de las acechanzas del demonio que acosa acusa seduce molesta y tienta y el entonces el la constante oración nos libra del mal y además está en el padre nuestro no la frase final del padre nuestro la oración pues otra más mantenernos en estado de gracia si cometes un pecado mortal y ahora sí que el que no cae resbala en la casa del cabonero el que no cae resbala si tienes conciencia de un pecado mortal confiésate lo antes posible no dejes pasar meses y tal vez años sin confesarte contéstate a esta pregunta tan sencilla cuánto hace que no te confiesas si tienes más de un mes más de dos meses algo anda mal y algo podrido apesa en Dinamarca como dice Hamlet justamente en la obra cumbre de Shakespeare Hamlet es el mal entonces no dejemos que el mal se vuelva natural no dejemos que el mal se vuelva nuestro compañero no dejemos que el maligno se apodere de nuestra alma a tal grado que ya ni siquiera nos demos cuenta porque entonces estamos a punto de perder la fe o ya la perdimos y algo en donde generalmente la puerca tuerce el rabo como podemos acrecentar nuestra fe con sacrificios y aquí recomiendo que recordemos principalmente y con esto cierro la sesión de hoy al prototipo en la historia de la humanidad al prototipo de hombre que demuestra su fe in extremis me refiero a Abraham que prueba su fe cuando Dios le pide que le lleve en sacrificio como si fuera un becerrito o una paloma a su hijo Isaac y cuando ya Abraham se dispone a clavar la espada o el puñal o el arma que haya sido para el sacrificio la que se acostumbraba en aquella época bíblica para el sacrificio de animales que era lo acostumbrado en el culto divino cuando ya se aprestaba a traspasar el corazón de su hijo Dios mismo detuvo su mano y le dijo te haré el líder de una gran nación tan numerosa y tan poderosa ya conocemos toda la promesa de Dios a Abraham que probó su fe incluso incluso estando dispuesto a ofrendar a su hijo en oferta en sacrificio porque Dios así se lo había pedido era una simple y terrible prueba a nosotros no nos va a pedir Dios algo similar pero si nos pide multitud de cosas cotidianamente de tal forma que vamos a acrecentar y vamos a probar nuestra fe mediante el sacrificio de aquello que nos pida la vida cotidiana e incluso de vez en cuando con algún sacrificio extra que nos salga del corazón o tal vez no del corazón pero si de la inteligencia porque entendemos que es agradable a los ojos de Dios y él se encargará de fortalecer nuestra fe aquí termino mi exposición y comenzamos entonces nuestra sesión de preguntas respuestas comentarios y todo lo que nos quieran aportar adelante por favor tenemos a Mario Limón con la mano levantada adelante Mario sí gracias gracias yo creo que esto es algo de lo que yo me choco mucho me cuesta mucho trabajo entender dónde es la frontera entre ser prudente y ser sacrificado o ser cobarde o ser no querer enfrentar las situaciones cotidianas de la vida hasta dónde es esa frontera que es ser justo y cobrar o exigir lo que piensas que te corresponde y hasta dónde tienes que ceder para no enfrentar un tema social o familiar esa es mi pregunta mira sería muy imprudente de mi parte darte una respuesta única y global porque la prudencia que es el fondo de tu pregunta es una virtud circunstancial para la cual se requiere se requieren dos grandes virtudes que tenemos que estar cultivando que son las indéresis y el discernimiento las indéresis es la virtud humana que Dios le concedió a todo ser humano de poder tener de no poder vamos lo voy a decir de otra forma las indéresis es la potencia humana que te impide escapar del juicio de tu propia conciencia entonces si tu conciencia te exige perdonar por algo será síguela pero para eso tienes que cultivar tu conciencia tienes que ilustrarla por eso hablamos de conciencia recta ilustrada de tal manera que evites dos extremos Mario la permisividad con tu conciencia el relajamiento o la conciencia escrupulosa son dos vicios de la voluntad el relajamiento no pues no nada no ahí se va no pues como sea y por otro lado la conciencia escrupulosa para la cual hasta matar una mosca puede parecerle pecado rigurosamente conozco personas así entonces no sé en una yo te diría en una circunstancia específica pide una respuesta a un confesor a una persona como tu servidor que tengamos experiencia profesional y te podamos escuchar y aconsejar y a te darte una respuesta que aplique a todos los casos te lo digo de una vez es imposible ok pero bueno yo inclusive no sé si te comentó tal vez no tu hijo hace cerca de ocho meses tuve una situación con uno de mis hermanos fuerte y yo por no sé si hasta dónde fue por prudencia se dio una propiedad que a mí me tocaba heredar porque mi padre murió y entonces él amenazó con situaciones de broncas legales y esto y yo por tener la paz no le entré a esas broncas y se di esa propiedad a cambio de otra tampoco me quedé sin nada en las manos pero yo tenía mucha esperanza en en estos últimos años de hacer algo ahí con mi familia y pues ya no lo pude llevar a cabo hablé con Juan Bosco tu hijo y para pedirle su consejo y bueno él me dijo que había estado correcto la decisión que había tomado pero no puedo hasta la fecha ya pasó un año estar seguro si fue lo correcto o no fue lo correcto no puedo me cuesta mucho trabajo pero bueno ya ya escuché lo que dijiste de la de la prudencia y de sus extremos hay que estudiar mucho pero además Mario tu intención fue saludable buscar la paz eso fue lo que te movió estar en paz con tu hermano no exponerte a un periodo de guerra eso te movió ¿no? pues pues yo creo yo me me quiero hacer que sí en el fondo no estoy seguro porque a veces dudo a ver vamos a suponer que haya sido un acto de cobardía de tu parte sí o un acto de falta de asertividad la pregunta la pregunta es ¿has gozado de paz desde esa decisión para acá? en ese asunto ¿puedo responder yo? sí fíjate fíjate Juan Bosco que mientras estaba pensando si sí o si no peleaba la propiedad tenía angustia no dormía se despertaba en la madrugada tenía insomnio estaba inquieto el día que me dijo Fabi ya que se quede con la propiedad ahí muere lo cambié por trabajo déjame decirte que que en realidad él estuvo en paz la familia estuvo en paz y todo este año porque ya va a pasar casi el año hemos vivido en paz entonces tomando se aplica aquella famosa frase de por sus frutos los conoceréis y de San Agustín lo que dice todo lo que viene de Dios siempre trae paz lo que viene del maligno angustia así es ha sido pues un año de paz pues si no tenemos la propiedad ni se puede cumplir el el proyecto pero que vale más el infarto que le pudo dar a mi marido por estarse peleando con el hermano o todo este año de tranquilidad definitivamente Juan tuvo razón además me cuenta que a pesar de su juventud bueno ya no tanto ya cruzó los 50 con todo y sus que pues es el cuarto de mis hijos pues de todas formas puedo decirte su consejo fue muy sabio ok bueno gracias 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 a ti continuamos tenemos la manita levantada de Diana luego Luz y luego Oliva Diana hola buenas noches respecto al punto que dice que una familia educadora en la fe enseña el santo temor para ofender a Dios mi pregunta es ¿Dios sufre? la guerra aquí habría que entrar de lleno al dogma de la santísima trinidad Dios en tanto Dios es inmutable Dios no siente no tiene pasiones ¿por qué? porque la característica fundamental de Dios en cuanto Dios Padre es su inmutabilidad ni gana ni pierde perfecciones ni tiene defectos ni tiene propiamente virtudes es la perfección pura pero aquí es donde viene uno de los grandes dogmas y misterios de nuestra fe estamos hablando de fe y es Cristo Cristo tiene dos naturalezas en su naturaleza divina es tan inmutable como su Padre Dios tan perfecto como Dios Padre pero en su naturaleza humana es como tú y como yo siente sí sí sufre Cristo hombre verdadero sufre con nuestros pecados y además sufrió pasión y muerte vino a sufrir por nosotros y hay que entender que Cristo hombre verdadero no es un ente abstracto no es un ente que se desligó de la humanidad y que ya está a la derecha del Padre y que ya le valemos un cacahuate no Cristo ocupa un lugar en la creación ocupa un espacio físico y sufre junto con nosotros igual a Virgen son seres humanos y como seres humanos con naturaleza humana tienen emociones de alegría de tristeza de lágrimas de risas incluso incluso en el evangelio hay un pasaje hermosísimo que dice que hay más alegría en el cielo por un percador que se convierte que por un justo que que por cien justos que lo siguen siendo entonces en el ámbito de Cristo Dios verdadero hombre claro que hay sufrimiento y claro que hay alegría como consecuencia de nuestras acciones bien gracias gracias Diana Luz otra vez este ahorita que mencionaba lo de el sacramento de la confesión en el catecismo de la iglesia católica dice que por lo menos una vez al año verdad mínimo verdad si pero eso es así como la receta para no morirte es muy limitada si quería añadir que recordemos que cada que estamos a la liturgia rezamos el yo pecador el yo confieso en voz alta y tú pides perdón ahí de todos los pecados y enfrente de todas las personas que están si pero eso no es pero eso no basta no basta para eso cristo instituyó el sacramento de la penitencia que es la confesión individual con el sacerdote si no 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 si estoy de acuerdo pero también usted mismo lo mencionó ahorita hay personas que por matar una mosca están pecando y eso se le demora que están confieses y confieses de ah no no eso es absurdo y la iglesia lo contempla mucho con algo que se llama la conciencia estrecha que en psicología se llama neurosis obsesiva y que a veces llega a ser compulsiva que te lleva a ejecutar acciones que parecen de fe pero que son absurdas y contrarias al sentido común y a tu propia dignidad por esa razón es tan importante que un psicólogo que maneja temas filosóficos y teológicos pueda guiar a las personas en el sentido de que continúen la mayor parte de su vida en el justo medio en el tema que estamos manejando ni muy muy ni tan tan el justo medio porque además la virtud está en el justo medio no en los extremos ¿sí? bien muchas gracias gracias a ti y tenemos a mi querida oliva adelante oliva sí profesor aquí estaba teniendo el micrófono yo una observación que he hecho con mis nietos que ellos están educándose en la fe como nos está guiando mi hija pero yo lo que veo esa esa fe natural de los niños y como lo va uno refortaleciendo con las mismas acciones de uno mismo y a la vez en el otro lado la otra hija como que con el esposo no está caminando en la misma parte de otra creencia entonces es muy interesante hasta donde yo puedo entrar en ese terreno con el que no es de nuestra creencia porque incluso me ha puesto el alto me me dice no espera pues no es obligación oliva perdón que te interrumpa tu obligación es desobedecer a tu marido y obedecer a dios no no es mi marido bueno en el caso que dices si un miembro de la familia sobre todo el papá o el marido se oponen pero hay alguien que puede continuar con la instrucción en la fe tiene la obligación de hacerlo es que no me me di a entender entonces si no entendí nada a ver tú me dijiste lo que yo entendí es tú estás educando en la fe pero hay alguien que te dice que te esperes eso me dijiste no me di a entender lo que dije fue que mis nietos están siendo educados en la fe bien y que por el otro lado la hija la otra hija está casado con otra persona que no tiene la misma fe ah pues no importa la persona que tiene fe tiene la obligación de ir adelante con la fe sin importar que el otro le dé un supiritaco o un dramafat y que se le quiebre el hígado no importa el criterio es seguir la palabra de Dios a como dé lugar si de hecho lo hace la hija ella sigue adelante con la fe pero en algunas veces la veo tambaleteando y por complacerlo la veo como que va con esas tendencias ideológicas bueno pues invítala a participar que hay que buscar la manera de fortalecerle en la fe pero así a la distancia pues imposible ¿no? ¿cómo podemos fortalecer una persona que no está en un grupo de formación pues es imposible un consejo tuyo puede ser muy útil pero el consejo sería a ver tu obligación ante Dios es luchar por la fe contra el criterio del mundo lamentablemente profesor lo que pasa en muchas universidades es que los absorbe las tendencias mundanas eso ya lo sabemos entonces si no están bien fortalecidos en la fe pues terminan por ahí en otro camino cierto tristemente bueno pues ya te di mi opinión mi querida gracias profesor yasmina adelante creo que está adelante nuestro querido Jorge Alberto ¿no había participado ya él? no bueno es que después de la participación volví a levantar la mano ok adelante perdón Alberto sí sí es con respecto a cómo fortalecer la fe o cómo vivir la fe yo en lo personal siempre lo que he estado así he hecho es aún cuando como usted dice aún cuando los demás no estén de acuerdo con mi fe yo sigo con mi fe claro en un momento dado este aún cuando soy en un momento no soy profeta en mi casa yo sigo y sigo manteniendo el ir a la misa el ir este proclamando que definitivamente estoy en contra de el aborto de que estoy en contra de la ideología de género les duele o no les duele o no les guste se enojen o no se enojen yo digo yo voy a dar mi opinión esta es mi opinión esta es mi verdad esta es la verdad sí y este si tú no estás de acuerdo pues es es tu cuestión tuya yo me mantengo eso es lo que te hace profeta proclamar y denunciar contra el mundo y a pesar del mundo muy bien super yas sí doctor gracias bueno escuchando a mi querido a todos mis queridos compañeros este pero me quedé pensando con Mario inclusive le escribí le dije no tengas miedo solo ve el pasado en el pasado está solo hacia adelante pero doctor con todo lo que usted nos habló y sobre la fe que fue muy enriquecedora nuestra charla de hoy yo en lo personal les quiero decir que cuando he logrado vencer les quiero compartir cuando he logrado vencer alguna situación muy dolorosa muy no dolorosa y difícil este yo ahí siento que crezco en mi fe les voy a poner un ejemplo un poquito coloquial no sé hace seis ocho semanas este nosotros vamos a misa de las dos de la tarde mi esposo mi suegro que se me fue oh my god todavía tengo mucho dolor mañana tenemos el funeral y saliendo de la misa a dónde vamos a comer porque yo no soy de restaurante a mí me gusta cocinar porque yo trabajé en restaurante y no confío mucho en el manejo que hacen de los productos entonces este ah yo decía ah pues sí yo daba mi opinión pero siempre acabamos yendo donde ellos querían ellos siempre querían ir a restaurantes mexicanos y está bien pero bueno en un día yo sí perdí un poquito mi paz porque le me decían a dónde quieres ir de verdad vamos a ir a donde yo quiera así y yo proponía uno y ellos otro y bueno a fin de cuentas acabamos yendo a un restaurante mexicano y yo sí iba así como que un poquito enojada estaba no quería ni hablar que es cosas que me pasan muy pocas veces en mi vida pero estaba en ese punto de que dije no quiero hablar no quiero hablar me volteaban a ver los dos ya consiguieron la mesa nos sentamos y les dije necesito ir al baño yo ahí me fui a hablar con con mi padre Dios y le dije señor por favor no permitas que yo ofenda a nadie solo por el lugar donde fuimos a comer o sea hay que elegirme esas batallas ¿no? bueno eso es lo que yo pienso por la gracia de Dios logré respirar profundo algo que aprendí con mi con mi Juan Bosco Abascal hijo de respirar profundo sostén un ratito y suéltalo tres cuatro veces y ya le dije Jesús permíteme ver tu rostro en mi esposo y en mi suegro que los quiero permíteme ver tu rostro en ellos salí del baño me senté y los volteé a ver con tanto amor pues si eran Jesús como no podía ser y tuvimos una comida maravillosa lo disfrutamos lo sacamos adelante y sabe que doctor y queridos compañeros de ahí yo sentí que había dado un paso gigantesco hacia mi fe hacia mi amor a Dios hacia las respuestas de entonces por eso se acuerda desde el principio yo insistí un poquito en los hechos muy bien los hechos que hagamos doctor justo por su fe vive ahí aplica sí magnífico Fabi gracias gracias Juan a ver sabemos que la fe es un regalo es un don de Dios hemos bueno yo he aprendido que Dios lo da uno lo pide en lo personal si tuve la gracia que un amigo siendo muy joven me dijo pues pide fe y pues me la pasé pidiendo fe muchos años y creo que cuando un día mi hijo me dijo quisiera tener tu fe ese día supe que ya me la habían dado es un regalo no es algo que yo haya logrado por mi misma sin embargo con la familia que tengo en ocasiones surgen este tipo de cuestionamientos porque Dios siempre es tan discretito ejemplo los niños de Fátima chiquitos pues nadie veía lo que ellos veían no les creían los meten a la cárcel los amenazan de que los van a matar y como ese todos los ejemplos que tú ya te sabes que no te voy a decir entonces mis hijos pues si me salen con estas cosas no de ay si es cuestión de fe y pues este se enojan cuando cuando yo pues les digo pues si es así y y pues vamos a misa porque ahí está Jesús y creo que está en el santísimo sacramento y rezo el rosario por ejemplo mi hijo chico me dice es que yo no creo en la oración y yo le dije pues aunque no creas yo sé que funciona y yo sigo rezando ¿no? de alguna forma pero en realidad ¿qué me recomiendas? ¿y cómo les hago entender a ellos que aunque Dios sea discreto oculto en la hostia ¿cómo los ayudo Juan? para que su fe pueda crecer además de pedir por ello ahí te va yo te voy a pedir que en la sesión que será muy pronto muy probablemente de del próximo lunes a la siguiente estemos entrando a la fe pero desde el punto de vista estrictamente filosófico lo que tus hijos necesitan es un revolcón a la inteligencia o sea hacerles ver la estupidez en la que viven en pocas palabras perdón porque te lo estoy diciendo a la mamá no está bien está bien si esta juventud es verdaderamente para utilizar un término psicológico elegante en estos términos es oligofrénica o sea tienen el pensamiento del tamaño de un ostión cerebro de ostión que respondo a tu pregunta ¿cómo los puedes orientar? entrándoles por el lado de la razón por el lado de la inteligencia porque son muy listos yo tengo el gusto de conocerlos son muy listos pero tienen una inteligencia desprovista de conocimientos racionales en torno a su fe yo te aseguro que ninguno de ellos podría explicar quién es Dios y cómo llegar al conocimiento de él a través estrictamente de la razón de la inteligencia no, no, no es más probablemente ni tú ni tu marido lo sepan ya se lo hubieran transmitido dice Mario que ya lo aprendió hoy no no hemos tocado el tema de cómo llegar a Dios por medio de la razón no, que ya aprendió hoy que no podemos transmitírselo a nuestros hijos exacto sí ah ok perfecto entonces iba a ser mi gran obligación para todo el grupo y sus hijos tanto los que tienen fe como los que no llegar darles un lleguesín darles una llegadota por el lado de la inteligencia ok tú ten paciencia y muy pronto estaremos discutiendo ese aspecto y les puedes decir Juan los está invitando a jugar una partida de ajedrez en torno a este tema Juan no va a mencionar asuntos de fe de apariciones de revelaciones de cosas piadosas no va a jugar con ustedes una partida de ajedrez filosofía sobre Dios razón pura sobre Dios obviamente pues es darles un caque mate es muy divertido pero no lo hago por diversión aunque me divierta lo hago por rescatar su inteligencia para el don de la fe ok y no solamente tus hijos cualquiera otro chavo que ande por ahí hijo o nieto de cualquier miembro del grupo o incluso de algún amigo del grupo esa en esa sesión me gustaría ver la sala llena ok con su máximo de 100 personas si Juan muchas gracias tenemos todavía a Maru y a Rosa Chong adelante Maru bueno mi comentario va enfocado a lo que decía Oliva pero también precisamente en que nos en que tenemos que sostenernos siempre nosotros en nuestra fe y en que procure pues ayudar a su hija a mantenerse en la fe porque ese yerno rebelde digamoslo así va a encontrar en Oliva y en su hija en su esposa pues un testimonio de vida claro y y cuando se ponga la cosa dura va a ver que ellas se sostienen por su fe y quizás hasta logren la conversión de ese de ese hombre testimonialmente exacto entonces y no aflojar a la oración pedirle a Dios para que convierta ese corazón excelente aportación Maru muchas gracias y tenemos a Rosy Chong y a su esposo quien de los dos como está doctor buenas noches buenas noches yo mero este bueno nada más un comentario sobre la fe hace muy pocos años siempre tenía yo esa intriga de cómo es tener fe cómo es tener fe cómo te das cuenta en dónde se nota ¿no? y será unos tres años atrás por ahí no más de cuatro que escuché al padre Luis Toro y lo explico muy fácil simplemente decide tener fe con que digas tengo fe ya hay fe y de ahí fue algo muy sencillo para mí entender que tenía fe muy bien en el creer este en el creer y y me brincó mucho ahorita con lo que decía la esposa de Mario de sus hijos ellos mismos están por voluntad propia negando tener fe cuando ellos dicen no tengo fe no sé no sé qué tan simple sea ¿verdad? para mí fue muy simple porque era la pregunta la respuesta de lo que yo pero esto es una persona adulta sí eres una persona adulta y ellos pues son muy chavitos más jovencitos sí entonces la juventud actual no se rige por la inteligencia y por las decisiones inteligentes se rigen por el humor del que están momentáneamente sí por el me gusta o no me gusta se rigen por la psicología de la tripa como les digo yo entonces sí hay que subirlos a la escala intelectual para poder decir algo que sea coherente desde su punto de vista sí 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 no no lo entiendo claramente por los tres hijos que tengo bueno pues que también nos acompañen ese día ¿no? esta vida a ver cómo me los calo de las orejas con mucho gusto tenemos a Isabel perdón doctor algo muy rápido también me quedé con la duda de ahora sí que de Mario creo que era Mario que hablaba sobre la prudencia y después que comentó Jazmín yo siempre también he tenido un poquito esa duda de la prudencia porque muchas veces me me condenan de no ser prudente la prudencia no va más hacia poner los medios para no pecar uno y no en la acción por ejemplo en la de Mario que él hizo siento yo con lo que comentó Jazmín que hizo más un acto de sacrificio y no tanto de prudencia es que aplica la prudencia es la virtud madre de todas y aplica tanto a lo que hizo Mario como a lo que tú dices porque la prudencia consiste en poner los medios adecuados para alcanzar el fin honesto deseado ok sea este económico humano divino político financiero lo que sea la prudencia es como un gran tiro de escopeta que lo abarca todo muy bien ya tenemos a Isabel si doctor gracias podríamos decir entonces que el miedo es lo opuesto a la fe y que por tanto si de repente la fe flaquea es porque en lugar de estarla alimentando estamos alimentando miedos exactamente Cristo y yo mayoría absoluta es el principio esencial de la fe yo le creo a Cristo que cualquier cosa que me suceda por perversa por maligna por horrible que sea como yo lo amo será para su mayor gloria y mi beneficio profundo en todos los sentidos gracias porque todo lo que ocurre sucede para el bien de los que le creemos a Cristo por eso el verdadero creyente de fe profunda pues vive sin miedo vive sin miedo bien bien y finalmente tenemos Alejandro familiar rapidísimo Alex porque ya me está llamando el alto mando prende tu micro bien lo volviste a apagar ya está sí bueno me parece fascinante el tema de la fe porque realmente es el meollo del mundo actual no ayer acabo de escuchar voy a ver si se los pueden enviar en youtube uno de los homilías más estrujantes que te pueden imaginar de un sacerdote de los franciscanos de María en España padre Martín que es muy 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 impresionante su su franqueza su solidez este su su inventar la realidad o sea sermones como el que dijo el ayer de veras que te simbran y si y es puro realismo él enfrenta básicamente lo que él ve como un presagio o una un anuncio ya muy muy explícito en Europa de la muerte del catolicismo pero a ese nivel lo lleva pero además se lo expone con una nitidez impresionante pero lo que yo quiero pensar es de que realmente este este problema el problema de la fe es acompañado al ser humano toda la vida no las dudas la fe el momento de lucidez o de creencia o no el problema es que estamos viviendo ahorita en una estructura exactamente programada para destruir la fe y esa viene que ya lo tocaremos contigo seguramente Juan Bosco desde todo el positivismo desde Darwin desde todo esto que básicamente han hecho pensar que la ciencia es la fe la ciencia es lo que vale y la fe es una ilusión entonces ahí es donde está la batalla y ahorita yo me sorprendí muchísimo con el padre Doring una que tiene mil razones para ser cristiano y ahorita un nuevo libro que acaba de sacar este americano griego Eric Metaxas en donde dice el ateísmo está muerto porque la ciencia entre más avanzado más se está demostrando la existencia de un ser supremo así es creo que ahí es la batalla que dices tú del racionalismo ahí es donde los jóvenes hay que luchar con ellos primeramente quizás en ese término de las evidencias más palpables y hasta científicas de hecho Einstein dice una frase terrible he descubierto lo dice ya en su vejez que poca fe aleja de Dios perdón que poca ciencia aleja de Dios mucha ciencia te acerca a Dios para que lo diga Einstein imagínate otro gran premio noble creo que no me acuerdo cuál es o no podría tratar que dice cuando este cuando te acercas al borde del vaso de la ciencia te vuelves ateo y cuando llegas al fondo tienes que volver a que peña claro así es bien un último y rapidísimo comentario yas sí doctor muchísimas gracias solamente quiero decirles que esa reflexión que les hice fue hace como tres cuatro semanas que fui que Dios me dio la posibilidad de tener prudencia de no pelear algo que no era peleable y a las dos semanas se me fue mi suegro bueno y de verdad que yo le doy tanto gracias a Dios que ese momento yo haya logrado vencer mi mi enojo o mi sentimiento de inconformidad que tenía que era una bobada porque a mí también me gustaba el restaurante la verdad pero este celebro no haber le hecho ningún desaire a mi suegro que se me fue y que me ha costado tanto porque él era un padre para mí muy bien muchas gracias mañana tenemos el funeral entonces les pido una oración tendrás nuestras oraciones bueno quisiera despedirlos con una súplica muy muy atenta ha estado hablando mi asistente ya pidiéndoles fecha de pago para el mes de febrero muchos lo han hecho ya pero si me faltan como la mitad déjenme platicarles que atravieso por una crisis financiera muy muy grave debido a que hace dos años dejé de tener ingresos de mi mercado más importante es el mercado gringo al que yo iba cada mes y me traía mínimo diez mil dólares imagínense lo que es pasar veinticuatro meses sin ese ingreso es brutal entonces por todas partes mi barco hace agua así que el apoyo no les pido ninguna cantidad extra más que por favor si en una situación tan crítica además agravada por mi mala salud aunque voy mejor pero si les pido por favor que me echen la mano además de que todos los que han estado pagando y a la colegiatura de febrero pues han estado recibiendo libros cosa que sigue en pie les agradezco mucho su apoyo de antemano y nos vemos el próximo viernes como siempre no se quieran participar en el tema de historia muchísimas gracias a todos buenas noches y hasta la próxima espero hoy eso despedida gracias gracias a todos muchas gracias doctor buenas noches para todos gracias gracias buenas noches Dios nos bendiga Dios nos bendiga saludos bye aquí en la ciudad de México gracias